¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Hoy me encuentro bastante deportiva, ya lo pueden notar, porque estoy a punto de manejar Audi RS Q8. No nada más es una SUV con capacidad para 5 pasajeros, rodeada de lujo, de tecnología, con este diseño que es bastante imponente, sino que también ofrece esta motorización V8 con 600 cabellos de fuerza, que le otorga el premio a la SUV Coupé más rápida en el circuito de Nürburgring en Alemania. Recuerda que puedes dejarnos aquí tus comentarios para conocer vehículos como este o muchos más. Soy Jimena Nagano, abróchate el cinturón de seguridad. Bienvenidos. Audi RS Q8 es definitivamente un auto, una bestia, un auto muy deportivo, que como ya lo sabrán a estas alturas, tiene el récord en Nürburgring por ser el SUV Coupé que tiene el mejor tiempo con esta motorización que ofrece. Es un motor V8, es un motor turbo, con 600 caballos de fuerza, que probablemente tú podrías decir en un auto deportivo, pues es común rondar tantos caballos de fuerza, pero no con 2 toneladas 300 kilogramos alrededor. La verdad es que, pues obviamente ahorita en la ciudad no lo vamos a llevar a fondo, no vamos a pisar el acelerador para exprimirlo así, porque inclusive necesitas tener cierta pericia al volante para poder mover todo este motor que estamos hablando. Con capacidad para 5 pasajeros, además de toda la tecnología que nos ofrece, ya que estábamos acostumbrados y que ya habíamos conocido en Audi Q8, pero ahora en esta versión deportiva, que tenemos algunas características, las cuales cambian aquí en el interior y por supuesto también en el exterior desde las luces Matrix LED, tenemos también por ejemplo el modo RS, es un modo para conducir completamente de manera muy dinámica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También un vehículo así necesita tener unos grandes frenos, porque ya vieron el tamaño de rines, el tamaño de camioneta de la que estamos hablando y todas las asistencias de seguridad posibles. Este clúster en el que te incluye distintas vistas de lo que va ocurriendo, por ejemplo en el modo RS, inclusive te advierte utilizar la función solo en circuitos cerrados, también podrías llegar a desactivar el control de estabilidad, lo cual obviamente no es muy recomendado, porque para controlar un auto, como les decía, de más de 2 toneladas, como es el caso de este Audi RS 8, pues realmente solo sería como para llevarlo en fiesta. Si yo tantito piso el acelerador, la respuesta que te va a dar es sorprendente para los vehículos que se encuentran alrededor tuyo. También es un auto que bueno, por sus dimensiones no pasará desapercibido, tenemos en el exterior, ya lo vieron, el logotipo en negro en la parte frontal, en la parte trasera, toda la farrilla en negro, prescindimos del cromo, lo cual a mí me cae muy bien, porque aparte le hace ver bastante deportivo, y en este color de carrocería que estamos manejando, siento que no es un auto que tampoco esté derrochando, volteenme a ver, pero para los que sabemos qué motor se esconde bajo el cofre, pues es realmente donde le vamos a sacar todo el provecho. Todo es deportividad, pero también es lujo. Tenemos tres pantallas digitales, obviamente incluido este Virtual Cockpit, en donde podemos analizar distintos aspectos del vehículo con unos gráficos de muy buena calidad, como ya estamos acostumbrados a ver en toda la gama de vehículos Audi, desde A8, que inclusive la comodidad interior podría ser similar a Audi A8, aquí para los que van sobre todo en la segunda fila de asientos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!